Cientos de maestros de la sección 18 de la CENTE e integrantes de más de 45 organizaciones sociales realizaron una marcha que partió de los cuatro puntos cardinales de Morelia y concluyó con un mitin frente a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad. La última marcha convocada de este tipo era alrededor de 50 mil participantes. Hoy creemos que somos más porque vemos que se incorporan bases magisteriales de representaciones sindicales que no coincidían con nosotros y hoy están marchando aquí. Estamos por acuerdo, tenemos la participación de alrededor de 40 y tantas organizaciones que acordamos este martes pasado en asamblea sumarnos a este plan en la semana, esta jornada. Esta marcha marcó también el inicio del paro de labores de 48 horas convocado por la CENTE, mismo que según su dirigente supera el 90% de adhesión. Creemos que más de un 90% de las escuelas están paradas, lo pudimos constatar en la avenida Solidaridad y escuelas que nunca paraban y que hoy aparecen. Esta escuela no apoya la reforma educativa. Con diferentes consignas en contra de las reformas educativa, energética y laboral, los manifestantes marcharon por el Libramiento Sur, Calzada Juárez, García Obeso, Avenida Morelos y Madero Oriente y Poniente, lo que ocasionó caos vehicular. Decía, la patria es primero, pero el traidor de Peña la vende al extranjero. Guerrero decía, la patria es primero, pero el traidor de Peña la vende al extranjero. ¡Regiones unidas jamás serán vencidas! Seguimos con la demanda de la abrogación al decreto del tercero del 73, la democratización del CENTE, el rechazo al pacto por Michoacán. También exigimos que el gobierno del estado haga los enlaces necesarios para buscar una entrevista directamente con Enrique Peña Nieto, que se atiendan las propuestas de los docentes en el marco de las reformas estructurales. Nos afecta mucho, más que nada para el transporte, el tráfico, más que nada se pone muy pesado. ¿Cuándo llegan en pérdidas ustedes? Pues más que nada, como nosotros trabajamos el tiempo, sí nos afecta poquito, más que nada aquí en Casa de Gobierno. La marcha que estaba programada para las 10 de la mañana comenzó a las 12 horas y culminó dos horas después con el centro de la ciudad prácticamente colapsado. El propio que tenemos aquí a un costado del templete para los compañeros que trajeron que sube los camaradas de la D36, duro camaradas, institución. Digo, pues están en su derecho de manifestarse, ¿no? Y pues sí, nos afecta a nosotros, pero digo, pues también están en su derecho. Sí, pero sí me afectan mucho las manifestaciones por nuestro trabajo, que somos repartidores. Para el viernes, los maestros habían anunciado toma de casetas de la autopista de Occidente y siglo XXI del Estado, pero dijeron esta jornada será para reunir víveres para los damnificados de la Sierra Costa del Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.